Hola, bienvenidos. Hoy en el ABC de la Nutrición UR seguimos hablando de la hidratación. ¿Sabías que la sudoración es un mecanismo como el cuerpo se defiende cuando empieza a subir la temperatura corporal? Esta pérdida de líquido no solamente se da en temperaturas cálidas, pero es en ese momento en el que más atención debemos ponerle a la hidratación. Sin embargo, independiente de a qué temperatura ambiente estés practicando tu ejercicio o tu deporte, debes hidratarte antes, durante y después. Las bebidas muy dulces no sirven para hidratarnos, dado que tienen demasiadas partículas o solutos y se consideran bebidas hipertónicas. Estas bebidas pueden incluso hacer el efecto inverso, deshidratar nuestras células debido a la diferencia de concentración de las partículas entre dentro de la célula y fuera de la célula. Este no es un producto recomendable para una buena hidratación. Independientemente de la actividad física que realices o de tu nivel para llevar a cabo esta actividad, la deshidratación siempre va a estar ligada con una disminución del rendimiento. Así que garantiza la hidratación. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!